Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a Andrés Gamas de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer un recuento de los resultados y cómo va el funcionamiento de Arbibot Para los que llegan por primera vez al canal, Arbibot es un bot para hacer arbitraje, cripto arbitraje Con algunos de los mejores exchanges del mercado Entonces aquí en el canal ya tengo un video en el que explico uno o varios videos en los que explico esto Aquí está el primero, son dos videos de Arbibot Este es el primero y este es el segundo Ahí en el video están los enlaces para que ustedes puedan entrar y ver toda la información El video de hoy básicamente con este enlace pueden registrarse y obtener unos descuentos Y otros beneficios Entonces, esta es la información del Arbibot Esta es la página, se las dejo también en la descripción del video, ahí está la información No me voy a concentrar en eso, para los que no lo han visto los invito a que vean este primer video En el video de hoy, como muchos me lo han pedido, es el resumen del desempeño del bot Entonces, para esto quiero compartirles en este momento, acabo de parar el bot Porque para poder hacer este video quise detenerlo y poder exportar los resultados Recuerden que cuando ustedes quieran hacer eso, simplemente entran aquí en actividad o history del bot O lo pueden hacer acá, actividad o history Y aquí ustedes pueden colocar Que columnas quieren que se exporten Y lo hacen en este menú Ahí ustedes pueden exportar el nombre del exchange con el que están trabajando El balance inicial, el balance final, el profit La cantidad del profit Los stop loss El combo que usaron, el tipo de combo Etcétera Yo aquí, básicamente lo que quiero exportar es El tiempo que se gastó en ejecutar cada uno de los pares Para ir viendo como el proceso de En la línea de tiempo, poder tener esos datos Estos son los datos que quiero exportar Y simplemente con darle clic aquí en esta nubecita Entonces lo voy a señalar para que se les sea más fácil Recuerden que lo que uno mide y evalúa Pues no se sabe si está creciendo o decreciendo Por eso siempre es muy importante revisarlo Aquí en esta nube ustedes descargan el archivo .cvs o para extensión de Excel Y en este botón Seleccionen las columnas que desean exportar Para tener sus indicadores Yo aquí estoy exportando fecha, el exchange, el par 1, 2 y 3 Recuerden que esto es un arbitraje triangular El profit que obtuvo El estatus Recuerden que si están los tres en verde es porque la operación se completó De lo contrario Puede que se haya hecho la primera y la segunda y la tercera no Este es el tiempo que se toma en ejecutar cada uno de los procesos de cada par Y ahí es donde es tan importante tener un VPS Un servicio de VPS o de Virtual Private Server Que sea muy eficiente y que tenga baja latencia Porque si el servidor tiene alta latencia Por tiempo se puede caer la operación y queda uno atrapado Quedarse atrapado es que hay que poner a vender Esa cripto por lo menos al mismo precio que se compró Para no tener una pérdida Eso es lo que hay que hacer Cuando uno para el bot eso es lo que hay que hacer Revisar a qué precio se compró Y ponerlo a vender a el mismo precio O un poquito más Si está en una caída Si estamos en momentos de caída Como en el que se encuentra en este momento Todo el mercado cripto Pues hay que ponerlo a vender muy rápido Al precio por lo menos al que se compró Para no generar una pérdida O un poquito más Para que por lo menos cubra el fin de la operación Y es el tiempo total del evento Mire, 230 milisegundos Gracias a que después de varias pruebas Y varios ensayos y errores Con diferentes servicios de VPS Por eso les sugiero Que de todo lo que provee Vultr Es la mejor opción De servicio de VPS Para el bot de Arbibot No me atrevo a sugerir ningún otro Porque los que provee fatal los tiempos Las operaciones se caían por tiempo Y eso es una pérdida de tiempo y de dinero Entonces una vez que se exporta esto Vamos a tenerlo en un archivo como este Lo podemos abrir Como un Excel Yo aquí estoy exportando bastante tiempo Déjenme, yo cierro el Telegram Para que no nos interrumpa Yo aquí estoy exportando desde Si no estoy mal Desde diciembre Del año pasado Sí Desde el 17 de diciembre Del 2021 a hoy Esto lo acabo de exportar No había hecho este proceso Porque no me había quedado tiempo Pero ya A petición de varios del canal Que están muy interesados En revisar el bot de arbitraje triangular Arbibot Decidí parar un momento el bot Y hacer esta prueba Entonces aquí Pues básicamente Lo que uno puede hacer rápido Es colocar un filtro Para que se puedan Hacer las cuentas Entonces yo aquí lo que voy a hacer Es colocar un filtro Para que me los ordene Por el Profit También podemos inclusive Excluir los que estén en ceros O los que estén en negativo Porque son operaciones Que no se hicieron Y no deberían contar Para el análisis O para tomar el dato Entonces lo voy a hacer mejor Para no llenarnos de información basura Simplemente lo que hacemos aquí Es filtrar por esta columna Que es la del Profit Y decirle que Me coloque ahí En los que están en ceros Y los que están en menos 100 negativo Y voy a eliminar temporalmente Esos datos Que no nos representan Ningún valor real Si ustedes se dan cuenta Son muchas las operaciones Que el bot no cumple No termina Porque no hay las circunstancias Las circunstancias No fueron óptimas Para terminar el arbitraje triangular Ya paso a explicarles bien Cómo funciona el arbitraje triangular Para los que No han visto los dos anteriores videos No queden perdidos Aquí si ustedes se dan cuenta Estamos ya con más de mil operaciones Que hay que eliminar Porque no No fueron exitosas Por lo tanto No hay que tenerlas en cuenta Aquí ya eliminó Estas columnas Y vuelvo al filtro de Profit Y le digo Que ahora si me muestre todo Entonces Aquí yo ya estoy viendo La información Que si resultó positivo Con la que si tenemos un Profit Y ya le puedo decir Que me las ordene De De mayor a menor Entonces vemos Como si hay operaciones Esta es del 11 de mayo Por ejemplo Del 2022 A la que se le pudo sacar Un 3.5% De Profit Esta es del 8 de abril 3.15 28 de diciembre 2.60 Recuerden que estamos En una temporada Desde septiembre Del año pasado Estamos en una temporada Bajista fuerte Entonces No estamos en el escenario ideal Para ver utilidades Pero las estamos viendo Por eso Yo les quise hacer este video Porque Muchos me preguntan Que si con el mercado Como está La tendencia bajista Al cripto invierno Si se puede hacer algo Y la respuesta La dan los números No la doy yo La dan los números Aquí vemos Como hay operaciones Que han permitido Sacar un 11% Por ejemplo El 20 de junio Del 2022 Y con estos datos Es con los que Uno debe moverse Si Si yo le hago aquí Que me saque un promedio En estos 6 meses Si yo le pido aquí Que me saque un promedio Vamos a ver Si Si lo puedo hacer así Aquí le coloco F2 Hasta Déjenme ver Por qué no está funcionando El arrastre Y a ver Si nos puede sacar Este promedio Si de la F2 Ya lo dejo arrastrar Tiene un problema Con el mouse Que no me está Agarrando el punto Listo Ahí ya quedó De De la F2 A la F532 Ok Aquí hay que hacer Otro proceso Y es que Como la celda No la reconoce Por el porcentaje Déjenme ver Si puedo Quitarle El espacio Y el signo De porcentaje Para que lo pueda Tomar como un número Ahora si Debería sacarnos La cifra Y con esta cifra Ya podemos Tener un estimado 0.46 0.46 Pero esto Que hay No En 6 meses No, no Tengo que hacer Mejor ese cálculo Porque no puede ser posible Si hay días En que Se tiene Un 0 Ah, ya, ya, ya Es 0.46 Diario Lo que me está Sacando acá Claro Porque lo está Haciendo día por día Hay que tener en cuenta Que hay unos días Que para el bot Entonces No sería Muy aproximado Muy fijo Realmente Tendría que Hacer mejor Las cuentas Pero digamos Que así Abuelo de pájaro Y ojo de guancuero Estaríamos hablando De un 0.46 Por ciento Diario Pero no todos los días O sea 0.46 Por día Pero no todos los días Para que quede mejor Específico Más Más claro Como les digo Hay días en que yo Veo que el mercado Está realmente negativo Y paro el bot Para no Quedar atrapado Digamos Como hago el proceso Simplemente Como aquí en este momento Lo paro Aquí en este momento Está detenido Cuando está el signo Play Aquí es porque el bot Está detenido Cuando está el cuadrado Es porque está Encendido Miren Aquí lo voy a encender Tanto la conexión Como la El web socket Se ponen en verde Si Y aparece el signo El cuadradito Del stop Aquí lo voy a detener Porque quiero hacer Una depuración Lo quise parar Seis meses Para poder hacer Una depuración Porque hay mucho registro Que es basura Como se los voy a mostrar Aquí A mí me gusta hacer Como una limpieza Para no tener Tanto lock De basura Por ejemplo Todo lo que ustedes ven En esta columna De 0% Son operaciones Que no se pudieron hacer Entonces me interesa Ordenar los que Si se pudieron hacer Aquí por la columna Profit Yo los ordeno Y aquí me aparece Por el estatus Todos en verde Y eso es justo Lo que estoy haciendo Ahorita Una depuración Entonces Para no extender El video Les muestro Cuando hay Un estatus De todos los tres En verde Uno entra aquí En la lupa En el editor Detalle de evento Y aquí está El primer par Que era Bitcoin Comprar Bitcoin Usando Tether El segundo par Fue Con Tether Comprar Inju Y el tercer par Con Inju Venderlo Y comprar Bitcoin O cambiar Bitcoin Por Inju Si Aquí nos muestra Esto es bien importante Que lo tengan en cuenta Para que se den cuenta Como opera el bot Aprovecho para explicarles Que a partir de este momento Voy a crear Contenido privilegiado Solo para suscriptores De pago Voy a sacar Videos específicos Con contenido Mucho más Profundizado Y más Paso a paso Más detallado Para que las personas Que si están Suscritas al canal Y que están Aportando Para que se cree Este contenido Pues tengan acceso Privilegiado A este contenido Entonces En esos videos Que van a estar No van a estar Al público Sino solo Para suscriptores Pues voy a sacar Estos videos Bien detallados De como se crea El VPS Como se configura Cuál es la mejor El mejor centro De datos Para usar Con el VPS Que funcione Muy bien Con el Exchange Que hayan elegido Sacar Etcétera Etcétera Entonces Básicamente Aquí estamos Viendo los tres pares Aquí vemos Que la orden Fue completamente Ejecutada Fillet Si Esto fue una compra Esto fue una venta Perdón Una compra Y una venta Aquí nos muestra El volumen La cantidad El monto Que fue Son operaciones De 57 dólares Eso depende Todo de su presupuesto Si su Su capital De trabajo Le permite Hacer operaciones De 100 dólares 200 dólares 500 dólares Pues Bien Yo Como les he Comentado Aquí en el canal Con la caída De Terra Luna Y su Stable Coin Me vi Bastante afectado Con eso Y tuve Un detrimento Patrimonial Bastante fuerte Con el cual Ahora tengo Que volver a empezar A Estabilizar Los fondos Porque Ese dinero No veo Que se recupere En un corto plazo Y es muy posible Que nunca se recupere Entonces Ya hay que Asimilarlo Y trabajarlo Como una pérdida Entonces Nada Aquí estamos viendo Toda la información Que es necesario Que ustedes revisen Aquí nos muestra El ID Del evento Del Time Stop O sea Cuando fue realizado El proceso El tiempo de ejecución En milisegundos Por esto Es por lo que Yo les insisto Que es tan importante Tener un VPS Que tenga una latencia Muy baja Entre menos Latencia tenga Más Más Probabilidades Hay de que El bot Cumpla con sus Tres operaciones En tiempo real O lo más rápido Que pueda haber Y aquí me muestra El profit Mire Cada operación Me la muestra Por detallado Realmente El back office No es muy lujoso No es suntuoso Pero es específico Y tiene los datos Que uno necesita ver Aquí le muestra Uno El balance Con el que arranqué La operación Y el balance Con el que terminé La operación Me muestra El profit En bitcoin Porque mi interés Es acumular bitcoin Que el bot Me vaya acumulando Siempre bitcoin Y me muestra El profit El porcentaje El profit De la operación Entonces Los invito A los que ya Son suscriptores Denme En alrededor De una semana Ya estoy montando Los nuevos videos Solo para suscriptores Estos no van a estar De acceso al público Así como Aquí en el canal Ya van a estar Disponibles Las opciones Para Los Los usuarios Que son suscriptores De pago Van a tener acceso A esa información Privilegiada Entonces con esto Me despido A todos ustedes Muchas gracias Por las frases De apoyo Por Compartir el canal Los que no se han suscrito Los invito A que se suscriban No les cuesta No les cuesta nada Es gratis Y es una forma De compensar Todo este esfuerzo Que uno hace Para compartirles Esta información De valor Les dejo El enlace De referido Con el que Se pueden suscribir Para comprar Para comprar Esta licencia Estos son Los tres tipos De licencias Que hay Con la Quadpack Usted puede tener Por 900 dólares Que se paga Una única vez O sea Es una licencia Vitalicia Esto es lo que A mi me llamó Poderosamente La atención Que no tengo Que estar haciendo Pagos mensuales Y menos Sin saber Si si funcionaba A veces Uno toma Un riesgo Muy alto Yo tengo En este momento La licencia Single Pero ya Después de Seis meses O casi ocho meses De estar Utilizando el bot Me doy cuenta Que bien vale La pena Hacer La compra De esta licencia Para tener Cuatro exchanges No en mi caso Porque como les repito Me vi muy afectado Por la caída De Terra Luna Pero En un futuro No lo descarto Tener cuatro exchanges Esto me permite Tener un API Por exchange Entonces Son cuatro frentes De negocio Y recuerden Que tener Poder diversificar En varios exchanges Es la mejor opción Si usted está Indeciso En este momento Y quiere Recuerden Que si usted Pagó esto Después no es que Pague El excedente Y haga el ascenso No No funciona así Si usted pagó esto Y quiere Acceder a la Quadpack Debe pagar Los 900 dólares Pero recuerden Que es una Licencia De por vida Lifetime Entonces es un solo pago Y ya Bien vale la pena Para los que Decían Utilizarlo Ya les he mostrado En el canal Los diferentes Videos Hoy les muestro Los rendimientos Ya se tiene Una información Mucho más sólida Después de seis meses De trabajo Y por eso Me atrevo a decir Que realmente Funciona muy bien En el Arbibot Para hacer arbitraje Triangular Dentro de los diferentes Exchange No es arbitraje Triangular Intra-Exchange Es intra-Exchange Perdón No es inter-Exchange O sea No hace entre varios Exchange Que eso cada día Está más complicado Y en este momento Prácticamente es imposible Hacer arbitraje Entre diferentes Exchange Este arbitraje Se hace dentro Del propio Exchange Por eso La licencia Esta licencia Grande Para cuatro Exchange Es la que a mí Ya me convence Porque puedo tener Cuatro fondos En diferentes Exchange Y ponerlos A trabajar De esta manera Y cuáles son Los exchanges Con los que soporta El Arbibot Está trabajando Con Poloniex Con OKX Binance Binance Estados Unidos Y Jovit Realmente Jovit No lo sugiero Ya he trabajado Con ellos Y tienen muchos Problemas de estabilidad Sería con cualquiera De estos cuatro Entonces Nada Esto es todo Lo que quería Compartirles En este video Los espero En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos No lo sugiero No lo sugiero No lo sugiero No lo sugiero Gracias.